La temporada fue muy buena porque era un objetivo que me había planteado de poder participar de algún mundial de un Panamericano. El Panamericano pudo participar el año pasado, o sea que este año apuntábamos a un mundial y era el sueño que tenía y bueno, por suerte se me cumplió y ahora vamos a tratar de seguir el camino para poder estar nuevamente el año que viene con la selección. Y ahora apuntamos también a lo que es la doble Las María, ahora el 6 de diciembre que con esa me quedé con la pica el año pasado porque sufrí una caída, se me rompió el cuadro y no pude seguir así que seguiremos entrenando para eso y lo que queda de la temporada sanjuanina que son carreras clásicas de San Juan, apuntándole al Tour de San Luis y nuevamente al argentino de contrarreloj de ruta. Ya pensando en el año que viene, ¿qué sueños te propones de acá en adelante? Y el primer sueño es poder salir campeón argentino de la contrarreloj de la SU-23 que es una especialidad que me gusta y me sale bastante bien y después nuevamente poder formar parte de la selección en un Panamericano, en un mundial eso sería algo muy lindo porque va a ser mi primer año de SU-23 así que esos son los objetivos más cercanos